Y vamos a continuar con la logística de nuestro evento y vamos a proceder con la entrega de certificados en habilidades y competencias gerenciales. Llamaré de manera individual a cada alumno a quien pediré en paz el presidium a recibir su certificado de mano de las distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy. Adriana Gisela Santos Martínez, un aplauso. Carlos Alberto Cantú Hernández. Luis Ángel Oyervides Solís. Melisa Cárdenas Cervantes. Rubén Heriberto Salinas López. Jorge Adrián San Agustín Martínez. Sergio Daniel Pérez Del Vez. Carlos Alberto Álvarez Peña. Jacqueline Janet Carlos Vázquez. Kevin Alain Adame Loza. Gerardo Salazar González. María Alejandra Flores Santos. Mauricio Alain Rodríguez García. Gerardo Guajardo González. Deniz Alejandra Valdés Salinas. Kevin Eugenio Hernández Bustamante. Walter Maldonado Torres. Armando Bernal Rodríguez. Mercedes Anaí Guerra Delgado. Carla Patricia Reyes González. Jorge Luis Solís Torres. Edgar Alexander Ayala Molina. Eduardo Garza Pérez. Gerardo Manuel Rodríguez Amesco. Irma Agustín García. Diego Garza González. Jorge Adrián San Agustín Martínez. Jorge Cristóbal. Carlos milligram. Carlos Attorney. Pérez de San Agustín Agustín. Alex. Coron. Vanessa. Carlos. María Augusto. Carlos Feriz. Gracias.